La siguiente presentación abordará los aspectos teóricos y prácticos fundamentales para poder realizar de buena forma la práctica de equilibrio físico correspondiente al curso de Fisicoquímica 103. En Fisicoquímica 101 y 102 se trabajaron con algunos sistemas en equilibrio. Allí vimos que para una sustancia pura, es decir, un único componente, existen dos variables termodinámicas a definir, la temperatura y la presión. De esta forma podemos representar su estado en el diagrama de presión contra temperatura. Para los sistemas que presentan más de un componente, como por ejemplo en esta práctica que tienen dos componentes, el análisis es más complejo, ya que se nos agrega una obra adicional a las antes mencionadas, la composición. Si bien podemos hacer un diagrama en tres dimensiones, podemos dejar una de ellas fijas. Lo más sencillo es trabajar con presión igual a presión atmosférica, y trabajar en dos dimensiones con la temperatura y la composición. De igual forma, podríamos dejar otra variable, por ejemplo la temperatura, como una constante. El número de valores intensivos para definir nuestro sistema, puede conocerse mediante la regla de las fases de Gibbs, o más comúnmente conocida como regla de las fases. En la misma, ELA representa el número mínimo de valores intensivos que se necesitan para escribir el sistema, C el número de componentes del mismo, y F el número de fases presentes. El número 2 se debe a la temperatura y la presión. En FI 101-102, trabajamos con sistemas de únicos componentes, por lo que C valía 1. Pero durante el curso de FI 103, trabajaremos con sistemas multicomponentes, por lo que C puede ser igual o mayor a 2. Cabe destacar que si para el sistema de estudio la presión se mantiene constante, entonces la regla de las fases queda como L igual a C menos F más 1, debido a que ya conocemos una de las variables, la presión. En el caso práctico de esta práctica, el sistema de estudio será mezclas de agua y fenol. En el práctico, trabajaremos a presión atmosférica, por lo que esta variable será conocida y constante. En estas condiciones, el diagrama de temperatura y composición tiene el siguiente aspecto. Vale aclarar que el diagrama puede expresarse como composición molar o composición másica, por lo cual se debe prestar especial atención al mismo a la hora de hacer los cálculos. Como características generales del sistema de estudio, el mismo presenta misibilidad parcial al estado líquido, y misibilidad al estado sólido, y un eutéctico simple. A forma de ejemplo, analizaremos algunos casos. Por ejemplo, una mezcla que se encuentra en la temperatura y composición del punto rojo, se encontrará como dos soluciones líquidas, una más rica en fenol y una más rica en agua. Si calculamos rápidamente el grado de libertad por la regla de las fases, tendremos dos componentes y dos fases, por lo cual L valdrá a 1. Si por el contrario nos encontramos en el punto violeta, tendremos de que para este caso L valdrá a 2. Repasaremos ahora un concepto ya visto en Fisioquímica 101-102, las curvas de enfriamiento. Para el caso de una sustancia pura al estado líquido, si comenzamos a retirarle calor, tenemos que su temperatura comenzará a disminuir. En este caso, L valdrá a 1. Esto sucederá hasta que aparezca el primer cristalito de sólido. Cuando esto suceda, L pasa a valer cero, por lo que la temperatura se mantendrá variante hasta tanto no desaparezca una de las fases. Por lo cual denominaremos a esta temperatura como temperatura de congelación de la sustancia pura. Si seguimos retirando calor al sistema, la cantidad de líquido irá disminuyendo hasta desaparecer. Cuando desaparece la última gota de líquido, L pasa a valer 1. Y en consecuencia, la temperatura comienza a disminuir nuevamente. Analizaremos qué sucede ahora si nuestro sistema es una mezcla de dos componentes misibles. Si retiramos calor al sistema, la temperatura descenderá, pero ahora con L igual a 2, hasta que a una temperatura dada, empieza a darse el fenómeno de congelación, aparición del primer cristalito. A partir de ahora, observaremos un cambio de pendiente denominado ruptura, debido a que ahora L vale 1. La temperatura continúa descendiendo, pero con una pendiente menor en comparación con el tramo L igual a 2. Este comportamiento se mantendrá hasta tanto no desaparezca completamente la fase líquida, finalización del fenómeno de congelación. Debido a este fenómeno, cuando trabajamos con mezclas, solemos decir de que no tenemos una temperatura de congelación, sino más bien un rango de esta. Luego, presenciaremos la separación de una segunda fase sólida durante el enfriamiento, dando lugar al tramo horizontal del diagrama. La aplicación de la regla de las fases nos dará como resultado un L igual a 0, por lo que mientras existan las tres fases, la composición del líquido debe ser constante. La cantidad de líquido disminuye a temperatura constante a medida que el sistema transfiere calor al ambiente, resultando así en un sistema invariable. Esta composición en particular del líquido recibe el nombre de composición eutéctica, siendo dependiente de cada sistema y de la presión. Finalmente, luego de congelarse la última gota de líquido, la temperatura empezará a disminuir nuevamente debido al enfriamiento de dos fases sólidas. Les queda como ejercicio corroborar los valores de L para cada uno de los tramos. El objetivo general de esta práctica se da el estudio de los diagramas de equilibrio de las fases condensadas para sistemas de dos componentes. En forma específica, verificaremos el diagrama de equilibrio de temperatura y composición para el sistema fenol-agua. Pasando a la parte experimental, durante el práctico determinamos la temperatura de equilibrio de fases para distintas mezclas de fenol-agua de una composición conocida. Para esto, reinteresaremos ensayos mediante dos técnicas experimentales. La técnica A, que consiste en la aparición y desaparición de la turbidez, y la técnica B, que consiste en la construcción de curvas de enfriamiento. La técnica A la utilizaremos para ubicar los puntos en el domo del diagrama, mientras que la técnica B la utilizaremos para determinar los puntos de equilibrio en los cuales aparece la fase sólida. Ese es el diagrama del cual lo tiene la cuerneta, y cabe destacar que el porcentaje no está a escala, por lo cual, si bien la forma del diagrama no se va a ver alterada, las proporciones pueden diferir un poquito según lo que ustedes tienen en la cuerneta. Ahí en rojo quedan marcados los puntos correspondientes a la técnica A, aparición y desaparición de turbidez, y ahí en azul quedan marcados los puntos correspondientes a las mezclas para la realización de la técnica B, de curvas de enfriamiento. Cabe destacar de forma muy importante la solución de 6% de fenol, la cual va a corresponder al eutéctico del diagrama. Y también es muy importante señalar que, por razones de seguridad, en todo el práctico deben tener puestos guantes de nitrilo. En el laboratorio nos dividiremos en 5 subgrupos, donde cada uno de los subgrupos realizará una experiencia correspondiente a la técnica A, turbidez, y otra correspondiente a la técnica B, curvas de enfriamiento. En la tabla quedan indicadas las soluciones a realizar por cada uno de los subgrupos para cada una de las técnicas. La técnica experimental A nos se da de utilidad para la determinación de los puntos de equilibrio sobre el dobo. La misma está basada en el registro de las temperaturas de aparición y desaparición de la turbidez. El procedimiento consiste en calentar la solución en baño de agua bajo agitación, registraremos la temperatura de desaparición de la turbidez, dejaremos aumentar la temperatura aproximadamente unos 5 grados más, sacaremos la solución de la plancha calefactora en caliente con extremo cuidado, y enfriamos bajo agitación en una plancha en frío, y registraremos la temperatura de aparición de la turbidez. Es importante tener en cuenta que se trabajará con fenol a alta temperatura, por lo cual, por razón de seguridad, se realizará todo el procedimiento en campana. Para la determinación de los puntos de equilibrio correspondientes a la aparición de la fase sólida, emplearemos la técnica experimental B, la cual se va a basar en la construcción de curvas de enfriamiento. Para la construcción de las curvas de enfriamiento, armaremos inicialmente una mezcla frigorífica, son las especificaciones del docente, la mezcla estará compuesta por agua y el sal, y bajo agitación constante, registraremos la temperatura en cada matraz cada 30 segundos. Una vez que confirmemos la presencia de cristales en el matraz de trabajo, realizaremos un par de medias adicionales de 4 a 5 medias adicionales, y finalmente realizaremos el tratamiento de datos en la computadora para determinar la temperatura de congelación. Es muy importante consultar con el docente antes de dar por finalizada cada uno de los ensayos. Es importante recalcar que durante la construcción de las curvas de enfriamiento, podremos observar el fenómeno de sobreenfriamiento, en el cual veremos una disminución de la temperatura por debajo de la temperatura de congelación. Al trabajar con la sustancia pura, al romperse el sobreenfriamiento, registraremos una temperatura constante con el tiempo, la cual podremos considerar como la temperatura de congelación para dicha sustancia. Para una mezcla binaria, en caso de presentar sobreenfriamiento, obtendremos la temperatura de congelación mediante el siguiente procedimiento. Trazaremos una primera recta con los puntos correspondientes al tramo de L igual a 2, y una segunda recta con los puntos correspondientes al tramo de L igual a 1. La intersección de estas dos rectas nos dará como resultado la temperatura de congelación. Este tratamiento de datos se ha realizado en una computadora, de forma a obtener la expresión para cada una de las rectas. Una vez obtenidas, resolveremos el sistema de ecuaciones para, de esa forma, obtener la temperatura de congelación. Una vez todos los grupos hayan realizado todas las experiencias, aparición y desaparición de la turbidez y curva de enfriamiento, se compartirán los datos y finalmente verificaremos de forma práctica el diagrama de equilibrio de temperatura-composición para el sistema fenol-agua. Indique para las mezclas señaladas en el diagrama las curvas teóricas de enfriamiento correspondientes a cada una de ellas, especificando las fases presentes y los grados de libertad en cada tramo. En una mezcla se observa un rango de temperaturas de congelación a diferencia de lo que se observa en el caso de una sustancia pura. ¿Por qué? ¿Qué es el sobreenfriamiento y una vez producido cómo se puede romper? ¿Cómo determina la temperatura de congelación en caso de apreciarse el sobreenfriamiento? ¿Qué inconvenientes presenta un sobreenfriamiento muy grande? ¿Con qué criterio selecciona la temperatura del baño refrigerante para realizar la curva de enfriamiento?